Quedan 65 días para fin de año, para el 31 de diciembre, lo cual significa que quedan 65 días para mi próximo objetivo, para un nuevo reto. Aunque tengo que decir que antes de ese objetivo hay otros mini retos que ya están planteados y que os iré desvelando según se acerque la fecha. Pero a lo que me refiero es que quedan 65 días para enfrentarme a algo, a un nuevo reto que nunca me he enfrentado y nunca he hecho. Si eres un poco avispado o avispada ya sabrás de qué estoy hablando. Creo que es obvio que se trata de una carrera, hasta ahí llegamos todos, pero siendo el 31 de diciembre, fin de año, qué carrera muy popular, muy típica hay aquí en Madrid que reúne cada año a miles de personas a recorrer las calles madrileñas y a correrla y a disfrutar de ese último día del año. Efectivamente, la San Silvestre Vallecana que se celebra año tras año el 31 de diciembre por la tarde en Madrid y que, como ya he dicho, reúne a multitud de personas para correr esa carrera y despedir así el año. Pero, wait, esperemos un momento. Lo que yo no sabía es que existen dos modalidades de esta carrera. Por un lado, la popular, que es la que todos los años se ve y la que todo el mundo corre y que es una fiesta y que está genial. Y por otro lado, la llamada internacional, que es la que ahora os voy a contar y os voy a explicar un poco en qué se diferencian. Porque aquí yo, aquí la Menda, este año por primera vez voy a correr la San Silvestre Vallecana. Pero no la popular, no. No, aquí vamos con todo. Sino la internacional carrera en la cual hay dorsales limitados, es decir, hay un cupo de dorsales y tienes que acreditar una marca para poder correr esa carrera. Es decir, en mujeres se pide una marca acreditada de 10 kilómetros por debajo de 45 minutos, mientras que en los hombres esa marca tiene que ser de 38 minutos. Es decir, para poder correr la carrera de 10 kilómetros de la San Silvestre Vallecana internacional, debes acreditar que has hecho una carrera homologada durante el año en vigor. Así que creo que no hay mejor forma de cerrar este año, de cerrar el 2024, que liándome la manta a la cabeza y apuntándome a este nuevo reto, enfrentándome a él y demostrándome una vez más que soy capaz de superarlo y de proponerme y enfrentarme a cualquier reto, objetivo, lo que sea. Como ya sabes, y si no vas a tener el vídeo de esa carrera por aquí arriba, el pasado 20 de octubre corrí una carrera de 10 kilómetros en Alcalá de Henares, la carrera centenaria, la cual era una de las carreras homologadas, es decir, que te daba acceso a poder participar en esa San Silvestre Vallecana internacional. Y en esa carrera hice mi marca personal, mi mejor marca en 10 kilómetros, consiguiendo un tiempo oficial al final de 44, 26 segundos. Por lo que me daba el pase, me daba la oportunidad a poder correr la San Silvestre internacional. Y es como, ¿por qué no? Obviamente vamos a hacerlo. Y como digo, esta carrera se diferencia de la popular en varios aspectos. En primer lugar, estamos hablando ya de una carrera pro, donde van a correr corredores que son pro, que son la élite. No es una carrera tan de fiesta, tan pachanga como puede ser la popular, que la gente va disfrazada. Según me han comentado, apenas realmente puedes correr, hay tramos que vas andando porque hay muchísima gente, es todo una fiesta. Sin embargo, la internacional, la gente va a lo que va, son dorsales limitados y la gente va a correr y a intentar hacer también buena marca en sus 10 kilómetros. Es más, se dividen cuando tú te inscribes, te piden cuál es tu tiempo, por lo que sales por cajones. En mi caso, me apunté, obviamente, pues al último cajón, entre 44 y 45 minutos, que era el máximo de esos 45, por lo que intuyo que voy a salir en el último cajón, por lo que los corredores, los atletas, van a ir flechadísimos. Por otro lado, también hay diferencias en cuanto al recorrido, y es que la San Silvestre Popular discurre, bueno, por las calles de Madrid y demás, y sin embargo, la internacional también transcurre por las calles madrileñas, va hacia Vallecas, y la diferencia es que al final del recorrido, entras en el estadio del Rayo Vallecano, y según me han contado gente que la ha corrido y que me ha recomendado muchísimo que vaya, es un espectáculo, porque entras todo de noche, todo apagado, y de repente entras al estadio donde corres los últimos 150 metros, y eso es un espectáculo, es una ovación llena de gente el estadio, lleno de tus familiares, y es realmente emocionante, se te pone la piel de gallina, y es una auténtica pasada. Según me han contado compañeros del equipo de atletismo que la han corrido alguna vez, la carrera es una pasada, es súper bonita, y si tienes la oportunidad de poder hacerla, vale muchísimo la pena, y creo que si este año se me ha presentado la oportunidad de hacerlo, tenía que hacerlo, es decir, quizás el año que viene me pilla en otro sitio, me pilla que no puedo, cualquier cosa, y es como este año se te ha presentado de repente la oportunidad así, coge y hazlo de cabeza, y obviamente es que no me lo pensé dos veces. Y la verdad es que me hace especial ilusión hacer esta carrera el último día del año, porque aparte de que es una bonita forma de cerrar el año así, como planteándote un reto, superándolo, y diciendo punto y final de este año, creo que también, como he dicho al inicio, es una buena forma de demostrarme que soy capaz una vez más de hacer un reto, que sí, que al final es una 10K, pero a nivel mental mío de este año es una forma también de demostrarme que tras la lesión he vuelto mejor todavía, que tengo muchísimo margen de progreso, que soy más fuerte que prelesión, que la lesión no nos hundió, o sea que creo que es una bonita manera de cerrar así el año, de terminarlo y de empezar 2025 con nuevos objetivos y con muchas ganas de más, y de más progreso y de más superación. Además, creo que con las clases de atletismo que estoy dando me van a ayudar mucho de cara a diciembre a que esa preparación para la carrera sea perfecta, y quién sabe si, oye, de toda la adrenalina o motivación que tenga, consigo reducir un poco más mi marca en 10K, que sería ya espectacular para cerrar el año, conseguir reducir un poco más mi marca, que si no, no pasa nada, pero quién sabe que trabajaré por ello de aquí a diciembre, que como digo quedan 65 días, y puedo seguir mejorando, y con las carreras que tengo antes, previas, también me van a servir a modo de entrenamiento, así que muy bien, muy bien. De hecho, es que ya lo comenté en el vídeo de la carrera de Alcalá, del pasado 20 de octubre, que yo no tenía previsto para nada hacer tiempo, ni mucho menos marca personal, ni tenía pensado ir a ningún ritmo, es decir, yo siempre voy a las carreras, y más ahora post lesión, a disfrutarlas, a correr y a ver y a superar un nuevo reto, un nuevo día, un nuevo domingo, y a disfrutar, o sea, más que nada disfrutar, pero es verdad que cuando estás allí, estás con la gente, estás con el ambiente, según te vas viendo, te puedes apretar más o menos, y yo fui salir de ese primer kilómetro, ver al ritmo que iba, y decir, ostras, puedo mantener este ritmo, me encuentro bien, tengo buenas sensaciones, quizás tuve un buen día, quizás no hacía demasiado frío todavía, me notaba bien, tenía mucha energía, quizás, oye, todo se puso a favor para que acabara consiguiendo esa marca de 44-26, o quizás, oye, también, Jope, ¿por qué no?, se está anotando el entrenamiento que estoy haciendo, y yo me estoy viendo mejoría sesión tras sesión, siempre lo estoy diciendo ya por Instagram, y que por eso creo que es como la oportunidad de decir, oye, puedes ir a correr esa carrera, no lo dejes, o sea, ve a correrla. Me recuerda un poco, y obviamente no es lo mismo, ¿no?, pero es como un tipo pase para el Mister Olimpia, es decir, has conseguido en una carrera homologada hacer el tiempo que necesitas para poder ir, son dorsales exclusivos, limitados, solo va gente pro, corredores pro, seguramente vas a ver a gente, pues oye, que tiene muchísimo nivel, y gente a la que quizás admiras, y que te van a servir de inspiración y de motivación, oye, ve, o sea, porque igual el año que viene tienes que volver a hacer una carrera homologada, igual no puedes por lo que sea, y no puedes correrla, pues aprovecha ahora que tienes la oportunidad. Además, además, que este año la San Silvestre Vaticana Internacional cumple 60 añazos, y creo que es como, es que es todo perfecto para decir, oye Ruth, primera vez en tu vida que vas a correr la San Silvestre, encima, corre la Internacional, ¿sabes? O sea, es como perfecto. Así que hoy estoy grabando este vídeo a día 27 de octubre, domingo, quedan 65 días para el 31 de diciembre, para que termine el año, y de verdad, estoy ya muy emocionada con esa sensación, esos nervios buenos de decir, tengo un nuevo reto, un nuevo objetivo, que es cierto que antes habrá más, sí, pero ese objetivo es como el objetivo final, o sea, porque no veo mejor manera de cerrar el año, de decir, hago balance de todo lo que me ha sucedido en el año, de todo el progreso que he tenido, y Jope, también me hace mucha ilusión, que es la primera vez que corro esta San Silvestre Vallecana, encima la Internacional, encima se cumplen 60 años, como os digo, es como todo un cóctel que hace que me haga muchísima ilusión. Por otro lado, nunca he corrido por Vallecas, así que eso también, pues oye, está guay porque es una motivación nueva, y tampoco he corrido muchas veces de noche. Es verdad que ahora en atletismo, en los entrenos ya se empieza a notar la luz, y más con el cambio de hora ahora ya, pero sí que empezamos a entrenar más nocturno, pero yo no he salido a correr muchas veces de noche, de noche, y esta carrera empieza a las 7.55 de la tarde, es verdad que ya hará rato que será oscuro, pero será una carrera totalmente nocturna, y como digo, esa sensación luego de entrar al estadio, del Rayo, terminar allí la carrera, tengo muchísimas ganas de ese momento, de esa sensación, de esa ovación, o sea, no me puedo hacer a la idea, me estuvieron explicando, pero no lo asumo. Así que esta es la gran noticia que tenía que contarte, la noticia que tenía que darte en el vídeo de hoy. Espero que te haya hecho la misma ilusión que me hace a mí, y que por supuesto me acompañes en este nuevo reto, en esta preparación, digámoslo así, hasta ese objetivo dentro de 65 días. Como he dicho al principio, va a haber antes muchos otros retos, de hecho estamos muy cerquita ya de uno nuevo, prácticamente estoy haciendo carreras todas las semanas, básicamente porque en Madrid hay carreras todas las semanas, todos los sábados, todos los domingos, incluso entre diario, entonces no es nada difícil encontrar una carrera que hoy te cuadre, o te pille cerca, o te cuadre por horario, además normalmente siempre son por causas benéficas, y por lo que cuesta la carrera, 10 euros, 15 euros, me sale también el decir, pues oye, voy a correrla, y esa experiencia que me llevo de correr con gente, y a la vez estoy apoyando. O sea que entre medias habrá muchos otros retos, pero espero que estés ahí apoyándome para el próximo, digamos, reto objetivo, que es verdad que solo es una 10K, pero no solo es una 10K, es todo lo que envuelve a esa 10K, el próximo 31 de diciembre de 2024. Así que espero que te haya gustado mucho el vídeo, déjame tu like para que yo sepa que vas a estar ahí apoyando, déjame un comentario también de, oye Ruth, yo voy contigo, te apoyo, o tal, ¿qué te parece la noticia? Y por supuesto, suscríbete al canal para no irte perdiendo ninguno de los próximos retos y vídeos que vayan viniendo, que aquí mezclamos de todo, retos, información valiosa, ya sabes, absolutamente de todo, y nos vemos muy muy prontito en un nuevo vídeo, y hasta entonces, cuidaros mucho, y sed muy felices, un besito, chao.